Luis, Estefani, buen día, muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, Sergio, para toda tu audiencia. Muy bien, muy bien. Un gusto poder conversar contigo. Luis, es un mundo sumamente apasionante el que se encuentra bajo el agua, por todo lo que hay allí, ¿no? Por la fauna, por la flora, por los misterios que generalmente encierran algunos lechos de nuestros espejos de agua o de mar. Sí, y yo le agregaría, Sergio, que hay una exploración más interesante, por lo menos como la miro yo, que es una búsqueda interior, bucear en uno mismo. Yo asocio, mientras pensaban en qué íbamos a hablar o qué íbamos a conversar o intercambiar, justamente de dónde viene la pasión por el buceo, por estar debajo del agua. Y tengo un amigo, un instructor, un fundador de una ONG, que puedo contar después, que justamente nosotros venimos de bucear nueve meses en el vientre de nuestras madres. Y nos desconectan de ese lugar y algunos queremos volver a sentir y hacer correr nuestra mente qué pasaría si... Bueno, este es el caso de por qué me gusta o me apasiona el buceo o estar debajo del agua. Claro, Luis, porque además es el estar en un medio acuoso, en un medio líquido, con el silencio, con escuchar tu respiración, con un trabajo en equipo, porque vos dependés sí o sí de una buena relación con otra persona, no se bucea en forma individual, ¿verdad? Es una dualidad curiosa. También esa reflexión es importante. El antes y el después es en equipo y acompañado. En el transcurso uno está solo con su respiración, como bien definís. Tengo un solo cordón umbilical que es mi regulador al tanque, que es el que me suministra el aire. En ese instante yo estoy solo. O sea, soy consciente y estoy, aunque vea a mis compañeros cerca, aunque sepa que si necesito algo los voy a tener y les voy a pedir auxilio, estoy yo solo. Pero la previa del armado de equipo, de llegar al lugar, de contenerse, es en equipo, es con gente, con amigos, sobre todo no tiene sentido ir a bucear con una persona que no me llevo o que no tengo buena relación si no la puedo disfrutar completamente. Claro, totalmente. Luis, bueno, uno de los motivos de la charla es que nos cuentes cómo llegaste, qué viste y qué interpretás que hay allí en un sector del lago Marimenuco, que tiene unos cuatro metros y pico, depende de la altura del lago, y donde hay una cabeza, una roca, una escultura de cemento. Bueno, es una especie de cabeza bien formada. ¿Es así? Sí, 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 es así. Bueno, ahí estoy viendo alguna imagen compartida de ese gusto. A ver, la circunstancia en que la encontramos nosotros, cuando habló de nosotros, es un grupo de amigos, en ese momento formamos parte de una escuela, y una chica encontró y nos vino a decir, saliendo del buceo, que había encontrado algo, y por supuesto no le creíamos, no nos parecía, bueno, vio una piedra, ahí pasa habitualmente de ver formas en lugares o en rocas que asemejan a... Bueno, cuando volvimos a donde nos fue a mostrar, nos encontramos con esta famosa cabeza o busto sumergida. Y a partir de ahí fue un poco uno criado, o habiendo visto tantos programas de Jacques Cousteau, de donde también nace la pasión por la investigación y por averiguar, por supuesto, disparó ese sentido, y empecé a, digamos, a tratar de saber de dónde venía y por qué estaba ahí. Son preguntas naturales. Sinceramente, es el día de hoy que todavía desconozco cuál es el origen, por más que han salido artículos, he visto últimamente salió otro artículo con respecto a eso, yo intenté averiguar sobre esa cuestión, una de las personas mencionadas es amigo, es conocido del ambiente del buceo, y le he preguntado, pero nunca tuve respuestas certeras, eran todas... fue puesta ahí, la llevaron... Sinceramente, hoy en día no podría decir cuál es el origen. Ojalá las personas que están mencionadas ahí puedan mostrar... A ver, yo entre las preguntas que me hacía, ¿por qué no hay una foto de eso? ¿Por qué no hay un bosquejo o algo? Porque no es una cuestión... o sea, ha habido trabajo en eso. Se nota que es algo de hormigón, porque en el medio, si se puede observar bien, en el cráneo, desde en dirección hacia la nariz, se nota como una junta, como una colada de material en ese lugar. Entonces eso me disparó, nada, tomé puntos de cómo estaba orientada, he hecho algún curso de arqueología subacua, entonces hice algunas referencias con respecto a eso, y a partir de ahí, nada, comencé a imaginar o a tratar de pensar de qué se trata. Porque, digamos, son muchas preguntas que en definitiva no sé si ya me interesa saber quién lo hizo, sino todas las cosas que me despertó en mí, a verlo... tratar de rastrearlo. Cuestiones como desde la orientación, que está mirando a la represa, o perdón, a una obra hidráulica, quiénes fueron... Nada, si yo te contara todas las cosas que investigué para tratar de asociarlo a... O sea, mi punto de vista es, ahí cerca hubo una villa temporaria, mientras se hicieron las obras hidráulicas de esa parte del complejo Cerros Colorados, digo, algún artista, alguien usó hormigón que sobraba de eso y armaron esta cabeza y la pusieron en ese lugar antes de que se llenara el lago. Esa era mi... o es mi deducción. No sé si es así. O sea, Luis, entre las posibilidades que surgen es, como se trata de un lago artificial, ese sector fue rellenado con agua, que existía ahí una escultura que fue tapada por el agua. La otra puede ser una roca con una forma muy especial erosionada por el paso del tiempo, el aire, el viento y luego el agua, cuando se llena el lago. Puede, por la orientación... Yo eso la descartaría, Sergio, porque... Ah, sí? Sí, sí, porque las formas, no sé si pueden observar bien... Es muy marcadas. O sea, están muy marcadas y esto de la junta que se produce es como si hubieran dos moldes, se asocian y se cuelan por la cabeza y se rellenan. Ah, claro, claro. Entonces, digamos, descartaría... Que fue lo primero que pensamos, a ver, la erosión en esa parte, las piedras en general son muy asillosas y se tienden a erosionar, pero la descartamos por producto de eso. Nunca pude llegar a la base de ese busto, quizás ahí haya alguna marca, alguna impresión de algo con una fecha y ayuda a dilucidar un poco. Pero, a ver, a veces los misterios, bueno, dejarlo en misterio, ¿no? Y dejar que cada uno quede liberado no deja de ser una obra de arte sumergida. Eso sí lo destaco y que despierta para cada uno o lo moviliza desde algún lugar. Totalmente. Estamos hablando con Luis Estefoni, que es buzo y que es una de las personas que expuso públicamente el hallazgo de esta cabeza de cemento allí en el fondo del lago Marimenuco. Está aquí también Carla de Sechis, que es quien te contactó y seguramente, además de saludarte, te quiere hacer alguna pregunta, Luis. Buen día, Carla. Hola, Luis, buen día. Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos ahí a esta hora en tu casa. Bueno, todo un misterio el de esta cabeza que ha despertado, bueno, mucha intriga y mucha curiosidad por saber de dónde viene y qué pasa. Y mucha gente que no sabe de la existencia de este elemento en el fondo del lago Marimenuco. Yo quería preguntarte si antes del momento del hallazgo que hiciste junto a este grupo de buzos, de personas, habían escuchado sobre esta historia o se sorprendieron en ese momento o después durante tus investigaciones te encontraste con algún relato sobre esta cabeza y el por qué está en ese lugar antes del hallazgo de ustedes. Sinceramente no. Todo ese encuentro fue casual, absolutamente. No, por lo menos desde mi lugar, desconocía eso hasta ese momento de haberlo encontrado. O sea, después uno preguntando, empezaron a surgir, digamos, fuerte lo del comentario de gente de una escuela de buceo de Neuquén. De hecho, conocí a dos de los miembros de esa escuela, fueron miembros de la escuela que fue parte de fundador. Entonces, los conocía. Claro. Y, digamos, por ese grado de confianza preguntábamos y siempre nos aducían alguna maniobra, alguna cosa, pero nunca hubo nada concreto de decir, mirá, acá está, hay pruebas. Yo entiendo que para semejante cabeza o gusto, algo trascendente tenés que hacer para que esté, o para que lo hayas llevado y que no tengas, digamos, quizás ahora a partir de estos intercambios surjan y nada, está todo bien. Simplemente es, vuelvo, después de mucho tiempo por preguntar por qué, ahora mis preguntas son el para qué, digamos, qué me despierta a mí el hecho de que esté ahí. Claro, totalmente. Porque, Luis, estamos hablando de una pieza que tiene su peso, debe tener un metro, un metro y pico de alto, de cemento, debe ser, o sea, para transportar eso, depositarla en ese lugar, hay que tener toda una logística, ¿no? Claro, yo, a ver, las deducciones, se puede hacer tranquilamente con maniobras en el agua, pero lleva mucho proceso, es más sencillo, y en el lugar que está, colocarlo cuando no hay agua, claro, que está como si estuviera en una restinga, al resguardo, en una esquinita, entonces, medio que no, que, digamos, la forma de colocarlo en ese lugar es bastante incómoda, pero no imposible, por supuesto, y, digamos, además de este busto hay un montón de otros tipos de expresiones artísticas que han sido, también en otras zonas del Marimenuco, digamos, como parte del entretenimiento de las personas que vamos a bucear, otro miembro de esta escuela del Cruz Hipoletti, de la cual fui parte, había hecho unas que le gusta pintar mucho y hace trabajos de artesanías en piedra y demás, también hubo, dejó una serie de objetos, todos ecológicos, por supuesto, nada de contaminación, para que los buzos pudieran pasear y apreciar algo, inclusive hay una cruz también muy cercana, en recuerdo de un gran buzo técnico, Teo Aspesi, también por parte de sus alumnos, que también fue colocada ahí, y como el lago es artificial y no hay mucha vida, no es el mar, por lo tanto, ese tipo de cosas, nada, nos recuerdan a procesos o a circunstancias, entonces, no es nada ilógico que sucedan estas cosas, pero bueno, en particular este busto, por su tamaño, por su forma, por su volumen, diría que llama muchísimo la atención ese en particular, tiene una mirada, no deja de ser un rostro humano, pero genérico, no hay nada que lo identifique, entonces, nada, al que se le ocurrió, la verdad que lo felicito y lo aplaudo por eso y por todas las cosas que me disparó, en mi caso, con respecto a eso, tuve que ir a biblioteca de Exidronor para tratar de averiguar cosas que quedaron todas algo truncas porque no pude seguir después, pero mi intención era rastrear por ese lugar y fue el tiempo que le puse, nada, para sacarme las dudas, no tenía otro objetivo. Luis, bueno, sería entrar en otra polémica lo que significan para algunas personas estos parques subacuáticos artificiales, ¿no? Como el que está en Bariloche, como el que, bueno, el de las grutas que se está haciendo, ¿viste? Uno se encuentra con buzos que están a favor y con buzos que están absolutamente en contra de la modificación de ese ambiente subacuático. Claro, las intervenciones. A ver, yo, digamos, siempre trato de ser equilibrado en ese aspecto, por supuesto, no estoy de acuerdo con tirar nada que ensucie o contamine el medio ambiente, de hecho los protocolos para los naufragios son altamente, a veces llevan muchos años el hecho de desmontar materiales para que no contaminen. En el caso de, ya, digamos, uno tendría que pensar que en esta circunstancia ya hubo una intervención humana gigante que es armar dos represas en ese lugar. Absolutamente. Entonces, ya ahí hicimos la primera intervención, todo mal. Y en ese aspecto, o sea, yo, este tipo de esculturas o de obra no afecta y al contrario, o sea, la misma naturaleza se encarga de cubrir. Yo tengo fotos de cuando estaba absolutamente limpio, de cuando prácticamente se veía perfecto el busto, ahora, hace un montón que no voy, pero está cubierto de líquen, de algas, la misma movimiento erosivo de la arena lo va tapando. Entonces, nada, no, no, la misma naturaleza, pero no afecta ni contamina, digamos, como si tirara un vehículo, por ejemplo, sin hacer ningún proceso de limpieza previa, que además los organismos como Prefectura Naval no deja, no permite, y si se hace tiene que ser bajo ciertos protocolos estrictos. Absolutamente. Pero también las intervenciones humanas en algunos lugares están haciendo de tratar de recuperar, pasar con los corales o con otros materiales, que se construye con tejido reciclado para poder reconstruir lo que mismo el hombre dañó. Entonces, nada, yo trato de ser bastante equilibrado en ese aspecto. Considero que en este caso particular no hay ninguna contaminación. Puede afectar el impacto visual y ya lo impactó cuando se llenó ese lugar. Totalmente. Bastante, absolutamente. Claro, completamente. Luis, volviendo a la cabeza, a este tótem, a esto que nos convoca hoy, a esta reunión, le pusiste nombre, ¿no es cierto? ¿No es así? Ah, sí. Está bautizado. Un bautizo, sí, fue porque, digamos, me apasiona todo lo que es historia antigua y demás. Le puse el Atlante. Ajá. Para que no tuviera una definición exacta de nada, pero bueno, para los que nos gusta el agua y los que hemos leído algo, el Atlante es un, para nosotros es un símbolo particular o fantasioso de una vida pasada. Entonces, nada, le puse el Atlante producto de mis lecturas, le podría haber puesto cualquier otra cosa, pero nada, le puse cariñosamente el Atlante. Luis Estefani, te agradecemos mucho que nos hayas recibido a esta hora y a esta charla y sumergirnos en todas las hipótesis que surgen desde el hallazgo de esta cabeza allí en el fondo del lago Marí Meruco. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Carla, por el espacio y la invitación. Gracias, Luis. Gracias, Luis.